Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy les traigo un video algo diferente a lo que yo normalmente he hecho en mi canal. Esta vez voy a hablar más desde mi opinión a lo que hacía antes que era más una visión imparcial. Esta vez hablaremos de lo que fue como tal la selección colombiana en esta Copa América 2021 en territorio brasileño. La Copa América hasta este momento no se ha terminado, todavía falta que se juegue la final entre Brasil y Argentina. Pero como la selección colombiana ya finalizó su participación anoche, pues decidí hacer este video. No sé si lo sacaré hoy, que lo estoy grabando que es 10 de julio o mañana. Bueno, entonces la pregunta que todos nos hacemos después de esta Copa América de la selección. ¿Fracasó la selección colombiana? En realidad el tercer puesto era lo que se esperaba para esta selección. Pues bueno, aquí voy a entrear mis conclusiones, que pienso que fue lo bueno, que pienso que fue lo malo. Ya que he visto bastantes comentarios y videos de periodistas, de gente, que sí consideran que esta selección fracasó en esta Copa América. Pero bueno, haremos el repaso y a ver qué es lo que pasa. Entonces bueno, me pondré las gafas de la sabiduría. Bueno, la selección colombiana en esta Copa América jugó un total de 7 partidos, en los que tuvo 2 partidos ganados, 3 empates, 2 perdidos, 7 goles a favor y 7 en contra. Viéndolo superficialmente, no son las mejores estadísticas, la verdad. No son estadísticas que sean demoledoras, que uno al verlas se convenza de un éxito total. Ahora bien, recordemos en la Copa América pasada, también en territorio brasileño, en 2019, donde Colombia prácticamente se fue invicto y se fue en una fase más atrás que en esta Copa América. Así que estas estadísticas muchas veces suelen ser engañosas y son relativas. Muchas veces sacan mejores puntos o mejores estadísticas o más goles en las fases de grupos y en las fases finales, pues se pechea, como se dice. Ahora bueno, iniciamos por esa parte buena, por lo positivo de la selección colombiana. Primero vamos a destacar los niveles altos de los jugadores de la selección, como puede ser el mediocampo defensivo. Wilmar Barrios, que como todos sabemos es un jugador ya consolidado en la selección colombiana, que juega en una liga que para nuestra sorpresa no es acorde al nivel que tiene, como es la liga rusa, y que fue el pilar en la defensa de la selección colombiana. Él es un jugador que a veces falla en el pase, pero a la hora de quitar no hay nadie mejor que él en el equipo. Y para sorpresa de muchos hizo una gran pareja con Gustavo Cuellar. Gustavo Cuellar que en su momento a la convocatoria fue muy criticado. Él y Rueda, pues ya que él viene de un fútbol diferente, de una liga que es la de Arabia, que es una liga pues de muy bajo nivel, por así decirlo, en la cual la exigencia competitiva no es tan alta. Además, Gustavo Cuellar tuvo la difícil tarea de reemplazar a un Mateus Uribe, que tiene más labores ofensivas que él. Pero de todas maneras lo hizo bastante bien y esa pareja yo creo que, haciendo el recambio tal vez en algunas ocasiones con Mateus Uribe, es la que nos puede dar versatilidad en diferentes tipos de partidos. En algunos donde toque defender más y en otros donde toque atacar más. Otro nivel alto es el de siempre. David Ospina salvándonos en momentos importantes, con atajadas que nos dieron puntos, con atajadas que no dejaron que nos fuéramos a casa tempraneramente, como fue con Argentina, aquel cabezazo que sacó, y con Brasil que también sacó varias. Otro nivel alto, a mi parecer, es el de Muñoz, el lateral derecho. En el momento en que Estefan Medina estaba en esa posición, no lo estaba haciendo mal, pero hay momentos en que se necesitan alternativas más ofensivas, como lo es Daniel Muñoz, un tipo que sabe subir bastante bien y en defensa no se queda atrás. Obviamente, vuelvo y digo, puede jugar Estefan Medina o Muñoz, así que creo que esa parte o esa posición está bastante bien cubierta. Bueno, ya mencioné lo de Mateus Uribe, que desafortunadamente no pudo completar la Copa América por una lesión, pero en los tramos que estuvo, tuvo un partido malo, que si no estoy equivocado, fue contra Brasil, que no se le vio tan bien, pero en el resto de partidos estuvo acertado. Y Miguel Borja, que fue el encargado de dar los goles en la fase ofensiva, que ahorita hablaremos más de los otros delanteros, en los momentos decisivos, como fue el partido contra Argentina, en su momento la eliminatoria, aunque eso no está aquí, o convirtió el penal en su momento en la tanda de penaltis contra Argentina. Y también convirtió, si no estoy equivocado y la memoria no me falla, contra Perú. Además, considero que en los partidos que estuvo de titular y en los que entró de suplente, dio un cambio de actitud. Es un jugador que no se arruga, como se dice coloquialmente, entre los rivales. Y es un jugador que siempre va al choque. A veces se va un poco más de revoluciones, pero a mi parecer es un jugador que sirve bastante para ese juego de choque. Y por último, pues está Jimmy Chara, que a mi parecer fue otra sorpresa, porque muchos también criticaban su convocatoria por su edad, por su presente futbolístico, que muchos desconocen dónde está. Y, o sea, él está en Estados Unidos, pero pues nadie lo vea ya, seamos sinceros, muy pocos vemos la MLS. Y que además, pues es un jugador que nunca ha sido como en la órbita de la selección colombia, a pesar de que ha estado en varias convocatorias. Pero cuando entró también, era cuestión de actitudes, un jugador que se estaba asociando bien, en las situaciones que entró mejor al equipo, a pesar de que obviamente no era un jugador deslumbrante en su momento. Y ya también, Rafael Santos Borré, pasó a un caso similar. Rafael Santos Borré fue ese jugador polifuncional en esta Copa América, el que sirvió para tapar huecos o dar otras opciones. En su momento fue el que reemplazó a Juan Guillermo Cuadrado, cuando este tuvo la sanción por acumulación de tarjetas amarillas, jugando por la derecha y teniendo una gran labor de sacrificio, tanto en ataque como en defensa. Así que, aunque le faltó esa puntadita al gol, entonces, gracias a esa labor de sacrificio, pues Borré me parece que fue también una gran incorporación a esta selección colombia, que como en pasado lo habíamos pedido tanto para esta selección, ante la falta de delanteros. Ahora, vamos con el más importante, que creo que es el jugador revelación de esta Copa América, y hasta el momento, a este momento que estoy grabando este video, es uno de los goleadores de esta Copa América, que se trata de Luis Díaz, el cual hizo cuatro goles en dicha competición. Luis Díaz es un jugador que en su momento, pues no digo que critiqué, pero cuestioné si podía llegar a un nivel el que está demostrando ahorita, ya que es un jugador con todas las capacidades físicas, tiene velocidad, tiene regate, pero al momento de la inteligencia, de concretar la situación, le faltaba. En este momento está demostrando que ha pulido eso en Europa, y además que juega en un equipo grande, como es el Porto, un equipo competitivo, que siempre está metido en Champions, y siempre están las peleas por los títulos locales. Entonces es un jugador que, para la edad que tiene, tiene una buena proyección, y probablemente en este mercado de fichajes, o en el siguiente, se estén peleando varios clubes grandes por él. Entonces, pues, yo creo que las palabras para Luis Díaz, mucho ya las hemos dicho en reacciones, o en los momentos de los partidos, es un jugador que da una esperanza a una nueva figura, cuando ya no estén las figuras actuales como Cuadrado, como James o como Falcán. Ahora, otro punto bueno es la versatilidad de Rueda para plantear y hacer cambios en los partidos. Obviamente los planteamientos iniciales no siempre salen bien, como fue el caso de las eliminatorias contra Argentina, donde iniciamos perdiendo 2 a 0, o otros casos. Pero Rueda se caracterizó algo en esta Copa América, que sabe leer muy bien los partidos en el momento que se le está yendo mal. Un dato ayer, ayer contra Perú la actitud estaba totalmente mal, y con el cambio de Chará dio una nueva actitud, y Colombia pudo remontar este partido. Además que pues, también utilizó esta Copa para rotar un poco la nómina, y ver caras nuevas como el mismo Cuellar, como el mismo Chará, como el mismo Luis Díaz, o el mismo Rafael Santos Borré, hasta le dio oportunidad a Camilo Vargas de atajar, que ayer también tuvo un par de atajadas buenas, y una asistencia para el gol de Luis Díaz. Y pues a ver, también hay que destacarle a Rueda, que aunque pues la convocatoria la hace él y eso, fue sin sus dos máximas figuras de los últimos años, que es James Rodríguez y Radamel Falcao García, y el puesto que consiguió sin sus figuras, pues definitivamente yo creo que es muy mérito de él, con los cambios que ha hecho, y pues con la convocatoria que hizo. Ahora bien, otro punto positivo para mí, es el competirle a los grandes. Colombia, le compitió ahora sí, a pesar de que perdió, pero todos sabemos cómo perdió, y por qué fue lo que perdió, que ese es un punto que tocaré más adelante, le compitió a Uruguay, eliminándolo en tanda de penaltis, siendo en grandes tramos del partido superior, y le compitió a Argentina, que a pesar de quedar eliminado, lo llevó hasta la tanda de penaltis, y como digo, en grandes tramos de partidos, fue superior a Argentina, y tuvo eso que muchas veces le criticábamos, que en los momentos adversos, como ir perdiendo, se caía totalmente, no, esta vez fue a por el empate, y aunque le faltó tal vez un poco más de ambición, para poder ganar el partido, lo llevó hasta un punto penal. Aquí es donde vengo con otro punto, en nueve partidos que lleva la era rueda, nueve partidos, se igualó el mejor puesto, que dejó la era Pekerman en una Copa América, ahora bien, toca esperar a ver que la hora se rueda, en una Copa Mundo, o si se clasifica en la Copa Mundo, pues para empezarlo a comparar con la época de Pekerman, tampoco quiero hacer esto, una comparación Pekerman-Rueda, pero pues sí, tenemos una última referencia, que fue la Copa Centenario del año 2016, donde Pekerman pudo llevar a la selección a un tercer puesto, esta vez Rueda hizo lo mismo, en la de 2019 nos quedamos desafortunadamente, en la siguiente ronda después de los grupos, así que esto es un dato interesante, que ya se logró algo así. Por último, pues podemos ver la unión de grupo, algo que se veía prácticamente perdida después de los partidos contra Uruguay, y contra Ecuador de las eliminatorias, esas dos tragedias futbolísticas, resultados hechas técnicos, esas goleadas. Entonces, dicho por el mismo cuadrado, los capitanes, la de Ospina y Cuadrado, el grupo se ve unido, se ve una familia, se ven que todos se apoyan con todos, y eso es algo que pues es muy de resaltar, que hizo Rueda, que como vimos en Chile, también arregló problemas parecidos, como los que hubo con Claudio Bravo, o Arturo Vidal. Ahora bien, en general, eso fue lo bueno que vi de esta Copa América, de pronto se me escapa algún que otro punto, si ves que me falta algo, es importante que lo dejes en la caja de comentarios, yo voy a estar leyéndolos, y tal que, pues lo diga respetuosamente, estaremos hablando por los comentarios, yo los leo siempre, a veces se me olvida contestar uno que otro, pero pues ahí estoy pendiente, pero siempre con respeto. Ahora voy con lo que me pareció lo malo de esta Copa América, para la selección Colombia. Primero y primordial, la mentalidad y desconcentración de muchos jugadores de la selección. El partido de ayer fue una muestra, o más que todo el primer tiempo, de lo que es a veces la mentalidad del jugador colombiano. Contra los grandes intentamos crecernos, contra los iguales o inferiores, nos confiamos, los sobramos, sin tener que sobrar. En el primer tiempo ayer parecía que el único equipo que estaba jugando era la selección de Perú. Muchas veces esa mentalidad de, ah, de la pereza, de no ir hasta la última, de no pelear todas las pelotas, hacen que nuestro fútbol no sea, no tenga el reconocimiento que tiene para el potencial que deberíamos tener. Además, esas desconcentraciones, como la que fue en el partido contra Brasil, que a pesar de que, la polémica arbitral que existiera, la defensa se quedó quieta, y pues ahí fue cuando nos hicieron el gol, y en el segundo gol de Brasil también, una desconcentración total en el tiro de esquina al último minuto, y nos clavaron. Otro ejemplo puede ser en el partido contra Argentina, que no sé si muchos notaron, pero hubo una jugada similar, en la cual hubo un jugador que se tiró, Argentina o Uruguay, no estoy seguro, me corrigen en los comentarios, un jugador que se tiró al piso, y toda la defensa se quedó quieta, y casi nos hacen el gol. Entonces son esos pequeños lapsos de momento, que se puede perder un partido, por más partido de 10 que estés haciendo, y ese es el problema que tiene muchas veces la selección colombiana, y se notó mucho en esta Copa América. Es el momento de que se tiene que dar ese salto de calidad, no solo en lo futbolístico, sino también en lo mental. Ahora, vamos con el bajo nivel de los delanteros referentes. Y con bajo nivel, no quiero decir que todos los partidos lo hayan jugado mal, al contrario, hubo partidos en los que fueron importantes, hablo de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, que como sabemos, esperábamos que se la rompieran totalmente en esta Copa América, por la buena temporada que venían teniendo en el Atalanta, llena de goles, llena de asistencias, etc. Vamos con Muriel. Muriel es un jugador que entra en el caso anterior, que es un jugador que le falta demasiada, demasiada actitud. Tiene todas las capacidades del mundo, pero muchas veces se queda por el simple hecho de no ser determinante en muchos momentos y desaparecer. Aunque pues sí, eso suele pasarle a muchos jugadores. Fue importante con asistencias, pero tampoco marcó gol. Y vamos con el caso de Duván Zapata, que Duván siento que tiene más actitud que Muriel. Hubo un partido, si no estoy equivocado, contra Uruguay, ya que lo recuerdo, que no jugó mal. Él corre, él abre espacios, él la lucha, pero vamos con el cuento de que un delantero que no haga goles, pues no digo que no sirva, pero es que queda viviendo demasiado. Duván Zapata salió a la estadística, que es el jugador que más remató al arco, y no marcó un solo gol. Más remató al arco de toda la Copa América. Y él es un factor para tener en cuenta. Porque se le notaba ansioso, no es que le perdió para nada las capacidades futbolísticas. Él no jugaba mal. El problema es que la mentalidad o la ansiedad lo tenía errático. Fallaba muchos tiros, en momentos tiraba cuando no tenía que hacerlo, habían centros que se le iban mal. Entonces ese es el factor que a veces no hace que Duván Zapata sea determinante. Obviamente yo no estoy diciendo que lo saquen de la selección ni nada así, para nada. Yo creo que Rueda, prácticamente como casi todos los partidos, le está dando un respaldo mostrando que confía en él. Y muchas veces eso sale bien porque los delanteros son de sequías. Y puede ser que en algún momento Duván Zapata pueda retomar esa senda goleadora, ahora con la selección Colombia. Bueno, otro punto que quiero tocar acá es el mal estado físico de algunos convocados. La excusa para no convocar a jugadores como Falcao o como James Rodríguez, fue precisamente su estado físico, su situación con las lesiones y cosas así. Es totalmente entendible. Si un jugador no está al 100%, pues no tiene por qué estar llamado a la selección, por más que sea el máscara y eso. Aunque mucha gente debate esas opiniones. Ahora bien, si ellos no fueron llamados por esas situaciones, vemos el mal estado físico de jugadores como Edwin Cardona. ¿Qué? Edwin Cardona es un crack. O sea, Edwin Cardona tiene todas las capacidades. Muchas veces con un pase te resuelve un partido, pero no dura una hora de partido. En 60 minutos ya está cansado, a veces llega tarde, se hace cara amarillas. Entonces, son los casos que uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Vimos a Sebastián Pérez también en un pésimo estado físico. Hubo lesiones en la Copa América, pero eso no tiene nada que ver. Vimos jugadores como Alfredo Morelos, que jugó en toda la Copa, creo que como 15 minutos, y no corrió un balón, no sé si por pereza, por estado físico, por lo que sea. Entonces, son jugadores que no se ven al 100% ni en compromiso, ni físicamente con la selección. Entonces, son cosas que Reinaldo Rueda creo que utiliza esta Copa América para ver quién le sirve y quién no en esta Copa América. O sea, para las eliminatorias, para la clasificatoria del Mundial. El aquí es donde tiene que empezar a ver. Este sirve, este no, este sirve, este no, este es opcionado y este puede salir. Ahora, como destacaba un poco el mal nivel de los delanteros en la parte ofensiva, es también de resaltar el mal nivel de la parte defensiva de Jerry Mina y Davinson Sánchez. Ellos son nuestros referentes actualmente en la defensa, son los que están sacando la cara en Europa, por así decirlo, pero en esta Copa América muchos de los goles se debieron a ellos. Como sabemos, Davinson, pues no es que venga jugando mucho en el Tottenham. Jerry sí viene siendo más importante en el Everton, pero a veces, pues, sí tiene esas desconcentraciones muy comunes en él. Y esto no tiene nada que ver con que hayan fallado los penales lindices con Argentina. Cualquiera puede fallar penales, eso es polémica aparte. Pero sí siento que faltó probar otro tipo de centrales porque siento que Murillo no es la solución. Murillo ya es un jugador que lo ha intentado a veces y ayer tampoco tuvo un buen partido. Me gustaría ver a Cuesta y a Lukumi, que son los jugadores del Jent, del mismo equipo que está Muñoz, que ellos merecerían una oportunidad porque ellos juegan juntos. Ellos son jóvenes y tienen bastante proyección. Es más, a Lukumi le han salido varios rumores de equipos grandes en los últimos meses o en los últimos días. Entonces sí, hay que tener bastante cuidado en la zona defensiva y no solo en los centrales porque ahora voy a lo siguiente que es el lateral izquierdo. Yo creo que los que hayan visto todas mis reacciones no habrán visto alguna que no haya mencionado el apellido de Tecillo. Y yo siento que él a veces ni siquiera tiene la culpa porque él no es lateral izquierdo. Él es un central y además él ni siquiera es urdo, él es derecho. Entonces muchas veces cuando uno esperaba que desbordara y tirara al centro, él no puede porque quedaba con la pierna mala. Él es un jugador con nula capacidad ofensiva. Él sí, tiene un poco más de defensa pero muchas veces se vio superado en defensa también. Entonces ahí es cuando uno se pregunta ¿Colombia tiene totalmente escasez de laterales izquierdos? Porque entró Favra un momento y no hizo tampoco un buen partido pero se vio algo más de capacidad de lateral izquierdo. ¿Qué tal más tendrán que estar jugadores como Johan Mojica que en su momento fue convocado? Yo considero que ahí se tienen que dar más opciones porque estuvo Jairo Moreno pero Jairo tampoco es un lateral izquierdo puro. Yo siento que aquí Rueda le tuvo que haber servido esta Copa América para ver que con Tecillo no pasa nada. Con todo el respeto para Tecillo y su carrera futbolística pero él como lateral izquierdo de la selección colombiana no pasa nada por ahí. En el momento que la selección tiene que ir a buscar un partido ofensivamente la banda izquierda queda totalmente coja. Había momentos que Luis Díaz tenía que hacer el día y vuelta él solo porque Tecillo se quedaba en marca y no viva el ataque. Ayer el primer gol de Perú fue parte en culpa de él que nunca llegó a coger la marca y en casi la mayoría de goles se vio comprometido. Así que yo creo que el gran afectado de la titular de la selección colombiana en esta Copa América fue Tecillo. No entiendo la verdad o sea sí entiendo por qué está porque la verdad el nivel del resto tampoco de los laterales izquierdos están algo que uno diga hay recambio pero pues es momento de empezar a mirar o a la liga colombiana o a jugadores jóvenes que todavía no hemos visto explotar. Y listo en general esas fueron como lo bueno y lo malo que yo vi en esta Copa América. Ahora vamos con la conclusión y la respuesta a la gran pregunta. ¿Colombia fracasó en esta Copa América? Bueno si vamos al objetivo de lo que iba la selección colombiana dicho por Reinaldo Rueda dicho por algunos jugadores que si se cumplió el objetivo sí se cumplió el objetivo el objetivo era jugar siete partidos el objetivo era encontrar el equipo y considero que fracaso fracaso no es. Ahora bien en el futuro hablando a uno o dos años les toca cambiar nuestros objetivos poner un poco la vara más alto. O sea es cierto que Colombia no es ni de cerca la mejor selección de Latinoamérica pero sí creo que tiene para competir y para llegar a finales. En las anteriores Copas América ya llegó una final Perú ya llegó a finales Chile ya llegó a finales Uruguay ¿Por qué Colombia no? Colombia no llega a una final desde el año 2001 y si nos vamos pues a una final de otro torneo en la Copa Oro hace unos años contra Canadá. Entonces Colombia necesita empezarse a alimentar de finales empezar a ser importante en esas instancias para acodearse con los grandes no digo superarlos pero al menos hacerles más que cosquillas. Ahora bien yo creo que los puestos de esta Copa América demuestran el potencial que tiene Colombia con sus jugadores ojo hablo como jugadores no como equipos. Debajo de Argentina y Brasil yo siento que Colombia es la tercera selección con mejor nómina tal vez igualado con Uruguay pero Colombia tiene mejor recambio mejor nómina que Chile mejor nómina que Perú mejor nómina que Paraguay mejor nómina que Venezuela mejor nómina que Bolivia y eso que todavía no están todas sus figuras como James como Falcao que todavía considero que puede estar Hugo lesionados y que como Izquierdo tal vez Alzate que son jugadores que pueden en algún momento volver regresar a la selección jugadores emergentes como Luis Inisterra Carbonero hay muchos jugadores colombianos que pueden estar en esta selección Colombia entonces hay que saber explotar ese potencial que tiene el jugador colombiano porque tenemos toda la materia prima nos falta desarrollar y bien pues también pues para lo que decía anteriormente la situación que está viendo la selección colombiana internamente un tercer puesto no es un mal puesto no considero que sea nada para celebrar porque un tercer puesto pues sería un poco mediocre ponernos a tirar bombos y platillos pero nosotros no somos una selección grande solo tenemos una copa américa las mismas copas américas que selecciones como Bolivia tenemos menos copas américas que Chile entonces yo considero que un tercer puesto por debajo de Brasil y Argentina que son las grandes potencias del continente no está mal no es para tirar bombos y platillos para celebrar pero tampoco es para decir que una vez fracasamos y que fue un mal proceso lleva Rueda nueve partidos y se tienen que respetar los procesos siempre que se respetan los procesos se ven frutos y yo creo que con Rueda que tiene un sentido de pertenencia por la selección es un técnico serio y que está acostumbrado de ganar cosas es campeón de copa de libertadores y en la gran mayoría de lugares donde ha ido ha clasificado a mundiales o ha sido campeón hay que tenerle fe y confiar en este proceso es cierto siempre decimos hay proceso y proceso y proceso de los títulos para cuando pero es que si no hay proceso tampoco va a haber títulos es momento de respetarlo y veremos que en algún momento pueden darse las cosas para Colombia esta vez estuvimos muy cerca cierto pasa siempre que estamos cerca que estamos cerca que estamos cerca y no llegamos pero estuvimos a un par de penaltis de la final probablemente en un futuro podamos estar otra vez tenemos que empezar compitiendo aquí en América para poder luego estar en el sueño de un mundial entonces bueno estas fueron mis conclusiones en este video no sé qué tan largo ahora ha quedado pues es algo diferente que he querido hacer dar mi opinión que me conozcan un poco más como yo veo y conozco de fútbol tal vez en alguno estén de acuerdo tal vez otros no y como siempre he dicho todas las opiniones son válidas siempre y cuando sean desde el ámbito del respeto entonces recuerda que si te gustó el video darle like compartirlo con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificaciones para que YouTube te dice cada vez que subo un nuevo video coméntame qué te pareció con qué estás de acuerdo con qué no y pues nada más te invito nuevamente a que veas mis otros videos también hay tops hay las reacciones de esta Copa América y con esto cerramos este ciclo de Copa América con la selección Colombia lo que además queda es un abrazo darles muchas gracias por el apoyo superamos la barrera a los 3 mil hace un par de días y vuelvo y digo muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión adiós